Hoy preparamos un exquisito y cremoso risotto de espinacas. Esta receta es perfecta para aquellos que buscan una opción saludable y llena de sabor. Así que quédate hasta el final del video que te doy muchos tips y consejos para que te quede perfecto. Arrancamos la receta picando una cebolla muy chiquitita. En lo posible te tiene que quedar del mismo tamaño que el grano de arroz que vas a utilizar. También vamos a picar un diente de ajo bien chiquitito. Para hacer un risotto el primer paso y la base del risotto va a ser preparar un sofrito. Para ello en una sartén añadimos un poco de aceite de oliva y un trozo pequeño de manteca. Una vez que la manteca se derritió por completo añadimos el diente de ajo y lo cocinamos por un par de minutos. Así el aceite y la manteca se impregnan del sabor al ajo. Luego incorporamos la cebolla y la cocinamos hasta que esté transparente. Mientras la cebolla se cocina te voy a contar cuál es el mejor arroz para realizar un risotto. ¿Y qué tipo de arroz podemos usar para hacer un buen risotto? Tienen que elegir un arroz que tenga alto contenido de almidón. Que es el que nos va a permitir obtener la textura cremosa del risotto. Así que podés usar arroz arborio o el carnaroli pero si no podés comprarlo o no lo podés conseguir y como donde yo vivo no se consigue ninguno de estos dos tipos de arroz lo voy a hacer con arroz doble carolina y vas a ver que va a quedar espectacular. Justo después de sofreír la cebolla y el ajo agregamos 200 gramos de arroz. Una vez que agreguemos el arroz sin parar de moverlo para que no se queme lo vamos a rehogar a fuego medio por 3 minutos o hasta que el grano se vuelva un poco transparente. Si te gustan las preparaciones con arroz, acá arriba te dejo una tortilla con arroz que queda deliciosa. Después de que el arroz esté transparente incorporamos 100 ml de vino blanco y dejamos que el alcohol se evapore. Si te sobró arroz y lo querés aprovechar, acá arriba te dejo una pizza con arroz que te aseguro que te va a encantar. Una vez que se evaporó agregamos un cucharón de caldo de verduras e iremos removiéndolo un poco. Para hacer el caldo utilicé un caldo de verduras casero que si no viste ese vídeo acá arriba te lo dejo. Así que a este cubito de caldo lo diluí en 650 ml de agua hirviendo. A mí me gusta agregar el caldo de a un cucharón a la vez y remover un poco el arroz cada vez que añado un cucharón de caldo. Pero lo remuevo un poco sin exagerar. Mientras el arroz se cocina te invito a que si todavía no lo hiciste que te suscribas al canal así no te perdés ninguna receta. Mientras el arroz se cocina rallamos 50 gramos de queso regianito y si no podrían utilizar queso parmesano. Acuérdense de vigilar que el arroz nunca quede seco porque puede llegar a quemarse. En cuanto veas que le falta líquido le agregas un cucharón del caldo y lo removes un poco. Mientras el arroz se sigue cocinando acá tengo unas espinacas que ya están lavadas. Solamente voy a utilizar las hojas y las voy a picar un poco. Porque a mí me gusta que se vean en el arroz. Pero si preferís podés picarlas más pequeñas. Acá va un tip súper importante. En todo el tiempo de cocción del risotto el caldo debe estar bien caliente para añadirlo al arroz. Al arroz lo vamos a cocinar por unos 18 minutos aproximadamente desde el momento en el que le pusimos el primer cucharón de caldo. Si te gustó este video podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Cuando el arroz esté listo es el momento de agregarle sal y pimienta. Pero como mi caldito de verdura casero estaba muy sabroso no fue necesario agregarle nada. Una vez cocido el risotto añadimos unos 25 gramos de manteca y dejamos que se derrita muy bien. Como ven este risotto va a ser de espinacas. Pero si querés que te enseñe a preparar algún otro tipo de risotto te invito a que me lo dejes abajo en los comentarios. Incorporamos el queso rallado para que quede más cremoso y lo integramos. Apagamos el fuego y sumamos las espinacas que con el mismo calor del arroz se van a cocer. Si vas a usar este risotto como plato principal y no vas a comer otra cosa, con esta receta pueden comer hasta 3 personas. Pero si en cambio lo vas a acompañar con alguna otra cosa, como por ejemplo con unas ricas milanesas, con esta receta pueden comer hasta 5 personas. Por último y para darle un toque cítrico le voy a añadir un poco de ralladura de limón. Pero si prefieren no agregarle ese toque cítrico, así como está, lo sirven en este momento. Y de esta forma tenemos un risotto súper cremoso y lleno de sabor. Recuerden darle su toque personal a la receta y prepararla en casa para disfrutar en familia. Hasta la próxima. Que tengan un gran día. Chau chau.